El día lunes pasado, con la presencia de Germán Sestona, que es el compañero responsable de la quinta sección, un diputado provincial del Frente para la Victoria, con la presencia de él, de otros diputados de la quinta, de concejales de Miramar, de Mar del Plata, y obviamente compañeros, compañeras de acá del distrito, quedó inaugurado el local, ya veníamos trabajando, en este mes de mayo, que va a ser muy importante, previo al cierre de listas que es el 20 de junio, y las PASO, que son en agosto, las PASO que nosotros entendemos que se va a dar una interna muy interesante entre Scioli, que es uno de los candidatos, fuerte, digamos, gobernador de la provincia, vicepresidente con Scioli, digamos, con Kirchner, quien le puede negar al gobernador la posibilidad de participar, y por otro lado, Randazzo, que para nosotros tiene una línea más clara de acompañamiento de la Presidenta, tiene una gestión muy fuerte atrás, como Ministro del Interior, como Ministro de Transporte ahora, con el tema de los trenes, nos parece que tiene también muchos elementos a favor como para ser nuestro candidato a presidente. En ese aspecto, justamente a través del Ministerio de Transporte, los trenes se han revitalizado en algunos sectores, ¿no es cierto? Necochea, Quequén, pretenden recuperar ese ramal con Villa Constitución, esa conexión. ¿Ustedes han tenido alguna novedad, más allá de lo que hablábamos tiempo atrás, sobre ese recibimiento previo que tuvieron en la cartera ministerial? Sí, sí, tenemos buenas novedades. Primero que nada, como todos saben, se reestatizaron los trenes, salió una ley en donde se pone manifiesto esto, la vuelta del Estado al control, a la administración de los trenes, no sólo de pasajeros, sino también de cargas. Justamente este tema de las cargas, hace que, por el tema del puerto nuestro, que es tan importante, tenga que analizarse el funcionamiento de la empresa privada, que tiene las cargas acá, el tema de las vías, el tema de las instalaciones en general. Se piensa que va a haber una fuerte inversión en esta zona, con lo cual, si se reparan las vías, que es uno de los problemas que tenemos, y se ponen a nuevo otra vez las estaciones, podemos recuperar el tren de pasajeros, que fundamentalmente tendría un funcionamiento más fuerte en la época del verano, obviamente por el tema del turismo, y que en invierno tendría un servicio de uno o dos días por semana, digamos. Los días viernes, los días domingos, como era antes, ¿te acordás? Claro. El tren. Esto, ¿qué significa recuperar, como decías vos, este servicio importantísimo para la comunidad, a precios mucho más accesibles que los del colectivo, o que otro tipo de servicios de transporte que hay? Más seguro, con menos contaminación, y en el caso de transporte de cargas, hasta un 80% más barato.